Que muchas veces uno viaja, o los que tenemos suerte de poder viajar, que la policía la respetás, hasta te intimida, pero no porque te haga nada, sino porque simplemente la respetás. Y acá en Argentina está esto de denostar muchas veces al policía. Y esto que vos decís, todos los días, los chabones, las chabonas, que van a laburar, se ponen su uniforme, no sabés si van a volver a la casa. Ellos por ahí lo saben, sabiendo. Y no con sueldos bajos. Bueno. Y hablar, que esto que decíamos de las balas, las balas que no las tienen que cuidar, el chaleco. En lo que va del año, la policía de la ciudad tuvo 50 enfrentamientos. Enfrentamientos es tirar un tiro al aire, o que alguien le saque un arma y tenga que defenderse. De los 50, 40 fueron en la Provincia de Buenos Aires, porque muchos de nuestros policías viven en la Provincia de Buenos Aires, y tínere entrando y saliendo del trabajo, a veces los reconocen, los ladrones huelen en la policía, saben dónde vive. O sea que, además de ser un termómetro de lo que está pasando en los sectores más vulnerables o más castigados en la Provincia de Buenos Aires, los primeros perjudicados con la inseguridad son aquellos hombres y mujeres que saben los vecinos que son fuerza, y esos vecinos que están mezclados con el malvivir los atacan. El kirchnerismo. Sinceramente. O sea, vos veías, yo como periodista me pasó de ir a las manifestaciones y todo, y la gente escupía al policía. Y eso, como lo que vimos hace un ratito, esa empatía con el delincuente, y el policía, no sé, como el malo, como el represor y todo, eso baja una línea a la sociedad. Eso baja una línea. Hoy me parece que se tiene que dar vuelta a eso, creo que es algo en lo que está trabajando Patricia, en que se dé vuelta a eso y la policía vuelve a ser respetada, como vos decís, cuando vos estás afuera no jodés con la policía. No, no se jode con la policía. Sucho, quería decir algo. No, sí, un dato económico, para justificar el almuerzo. Ya te va a tocar. Me tocaba trabajar en este caso. A la primera pregunta que hacías, hay una frase económica que me gusta mucho, algunos se la asignan a Samuels a un premio Nobel de Economía, otro a Keynes, que dice que no hay peor dolor que el soportable. Va de nuevo, no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué es soportable? Y uno reacciona, y una sociedad reacciona, creo que explica desde la política, hay muchas cosas que nos pasan hoy cuando se hace insoportable. El segundo dato es, debe ser negocio, porque si no, no lo hacen. Y es seguir la trazabilidad de ese dinero, dinero oscuro, que se tiene que blanquear de alguna manera para entrar en la sociedad. Y ahí hay un vínculo que yo quiero destacar en eso, independientemente de lo más grave, el delito, que es, se estudió mucho, el único informe que yo oí o traté de buscar era de Naciones Unidas, cuánto representa el negocio del narcotráfico en una sociedad. Y hablan, los números confunden, porque yo te voy a decir 600 mil millones de dólares, bueno, no sé cuánta plata es, etcétera, pero es, si saqué las cuentas es entre el 2 y el 3% del PBI global. Si yo subo ese número a la Argentina, vamos a suponer que somos un país normal, y es un porcentaje del PBI. Suponer eso sería... Bueno, es que somos un país normal. Es educación, es todo lo que gastás en educación. Mirá si, en vez de tener que mandar tanta policía, tanta prevención, invertiríamos ese dinero en educación para no llegar a esta situación en la que estamos hoy. Salud. ¿Cuánta gente, cuántas vidas se pierden que terminan siendo, deberían haber sido también productivas para el sistema, dejar una familia abandonada, que vos tenés hospitales llenos? Y encima, al que te debía cubrir en este caso, hasta los insultan, mirá lo que ganas vos y mirá lo que gano yo, como diciéndote, te equivocaste vos del lugar. Si uno pudiese ver que, no sé cómo usar la palabra, pero ser honrado, evitar, prevenir todo, narcotráfico, pero todo, es un muy buen negocio como país hacerlo. Económicamente ganaríamos mucho, y evitás todo esto. Por eso, termino el comentario casi como una pregunta, que es lo que pensamos, creo que la mayoría de los que no estamos en política o esto, que es, tiene que haber convivencia. Y tiene que haber sido también un buen negocio para el que tenía que haberlo controlado, para el que tenía que haberlo evitado, también tendrían que haber llevado su plata. Sí, pero me parece que también es un poco lo que se estaba diciendo, es un negocio permitir que haya narcotráfico en negocio, porque hay gente que sale beneficiada. Somos muchos los perjudicados. Hay ideológico, mi punto es, debe haber mucha ideología, pero esa ideología debe ser por dinero también, porque si no, no sé si lo harían, no es concebible que dejes matar gente, o que usen a los chicos. Bueno, pero reventar la educación en un país no debería ser negocio, y sin embargo pareciera que lo es, porque si hay un abandono de, ya, yo no sé si hay, una generación segura de educación está bastante complicada, creo yo, o más. Sí, claro. Gracias.